Una vez instalados nuestros servicios de Active Directory Domain Service, ya reiniciado el servidor, se han agregado las herramientas de Active Directory Administrative Centers, Domains & Thrust, Site & Service, Users & Computers, todas estas herramientas del Active Directory. En Users & Computers, por ejemplo, tenemos las máquinas que se registran al dominio, tenemos los usuarios que podemos crear dentro del dominio y pues esta es nuestra consola de administración donde se crearán usuarios, computadoras, unidades organizativas y hemos pegado ya una máquina al dominio, pero vamos a pegar la otra. Ahora, tengamos en cuenta que para que las máquinas se peguen al dominio deben de tener configurada la dirección IP de su tarjeta de red del mismo rango que la del servidor y por DNS la dirección IP del servidor. Entonces vamos a pegar nuestro servidor 3, recordemos que tenemos 3 servidores, uno nuestro Active Directory recientemente promovido y luego 2 servidores más. El segundo servidor ya lo hemos unido al dominio y es el que se visualiza en el contenedor de computers, pero vamos a ver el procedimiento para pegar el servidor u otro servidor al dominio. Lo primero, como habíamos dicho, lo primero como habíamos dicho es que tenga una dirección IP del mismo rango que nuestro servidor. Entonces vamos a decir que es una red 10, vamos a decir también que por DNS tiene que ser el 10.0.0.10, ya que corresponde a nuestro servidor de Active Directory. Listo, presionamos OK y ahora pegamos la máquina al dominio. En realidad primero debimos de haberle cambiado nombre, recordemos que aquí estamos en el dashboard de SQL Server 2012 R2. Aquí vamos a ir a cambiar nombre, debimos de haber cambiado nombre primero, pero esta operación se puede hacer al mismo tiempo, así que vamos a ponerle server SQL 2 y también la vamos a pegar al dominio. Listo, en este caso me está pidiendo un usuario de contraseña del dominio visual.local. Ponemos el usuario de contraseña del usuario.local. Ponemos el usuario de contraseña válido y listo. Debe reiniciar el equipo, así que vamos a presionar OK, vamos a cerrar y vamos a pedir que reinicie. Para estos momentos podríamos ir a chequear a nuestro Active Directory Users and Computers, refrescar el contenedor de computers y ver que ya tenemos las dos máquinas pegadas al dominio. Es decir, previamente, antes de iniciar el video, yo ya había pegado la primera al dominio. Tengamos en cuenta que para no poner direcciones IP estáticas en los otros dos servidores, pudimos haber levantado el servicio de DHCP y hacer que entregara direcciones IP automáticas a nuestros equipos. Esto lo haremos posteriormente, pero en este caso queremos desviar nuestra configuración para instalar el SQL Server en los equipos. Esa fue la razón de llamarlos SRB SQL 1 y SQL 2. En este caso vamos a hacer clic en Users y vamos a crear un usuario que llamaremos SQL Admin. Este usuario me servirá para levantar los servicios del SQL Server, por lo que no será una cuenta que será asignada a alguien en particular. Así que le habilitaré que el usuario no pueda cambiar la contraseña y que la contraseña nunca expire. Ahora, para poder instalar en los equipos necesito que esta cuenta tenga privilegios de administrador. Perfectamente podríamos entonces ir a propiedades del usuario y en la ficha de member of, pues volverlo administrador. Sin embargo, el problema en este caso sería que lo estaría volviendo administrador del dominio y pues tendría más privilegios de los que necesito. Así que en este caso voy a entrar nuevamente localmente a mi equipo. Tengamos en cuenta que ya lo pegué al dominio, pero en este caso voy a entrar localmente. De lo contrario tendría que haber puesto administrator arroba visual punto local, pero como solo puse administrator y él encuentra que hay un usuario localmente en la máquina con ese nombre, pues prefiere entrar localmente que pegado al dominio. Y quiero entrar localmente para volver a ese usuario administrador de la máquina. Bueno, de hecho volver al usuario SQL admin administrador de la máquina. De tal forma que tenga privilegios o permisos de administrador solo en la máquina. Así que ya que se habilitó el dashboard voy a ir a Tools, Computer Management y voy a agregar a SQL admin como administrador de la máquina. Esta es una operación que también haré en el otro servidor. Veamos que si dice que está dentro del dominio, le vamos a dar Check Name. Como estoy localmente, entonces tendré que validar que es cuenta del dominio colocando la contraseña del administrador del dominio. Perfecto. Lo he vuelto administrador del equipo y ahora voy a cerrar sesión. Para entrar ya como SQL admin. Esta misma operación la repetiré en el servidor 2. Voy a entrar localmente al equipo. Voy a esperar que abra el dashboard. Luego voy a hacer clic en Tools. Luego vamos a ir a Local Users and Groups y en Administrator vamos a agregar a SQL admin como administrador del equipo. Listo. Listo. Perfecto. Cerramos sesión. Cerramos el dashboard. Salimos del usuario Administrator local. Y ahora podemos sesionar como SQL admin. Como es un usuario del Active Directory, pues me permite sesionar en todos los equipos unidos al Active Directory. Bueno, ahora vamos a instalar el SQL Server en nuestro servidor. Debemos de tener en cuenta que si la versión de SQL Server que vamos a instalar corresponde a la versión en español, pues es necesario ir al panel de control, a la configuración y en la configuración regional, pues cambiar el idioma de español a España. Esto no es necesario si es la versión en inglés la que vamos a instalar. Para nuestro ejemplo, pues instalaremos la versión de SQL 2014 en inglés. También cabe mencionar que es necesario, y para esto vamos a hacer clic en Agregar roles y características. Es necesario que esté agregado la característica de Framework 3.5 en nuestro equipo para que no haya problemas al momento de instalar el SQL. Como estamos en un equipo virtual, vamos a hacer clic en Media, DVD Drive, Insert Disk e insertaremos la versión en inglés. Básicamente la instalación de SQL 2014 es la misma instalación de las versiones anteriores. Siempre la ventana nos da el Installation Center, donde nos da opciones como por ejemplo, correr un UBrate Advisor para revisar si nuestro equipo soportará SQL Server 2014. También nos da link para revisar la ayuda de instalación. En este caso nosotros vamos a ir a Instalación y le vamos a decir que queremos una nueva instalación Standalone. Recordemos que también podemos instalarlo en Cluster, pero para nuestro ejemplo será una instalación Standalone. Tengamos en cuenta que para nuestro ejemplo, hemos creado en el Active Directory el usuario SQL Admin, que será con el que instalaremos y que también será al que designaremos para que levante los servicios del SQL. Hacemos clic en Siguiente, aceptamos los términos. También le decimos que envíe reporte de errores a Microsoft. Revisa los detalles. De ser necesario, le activamos lo de las actualizaciones para que las descargue. En nuestro caso no lo vamos a hacer porque nuestros equipos no están saliendo a Internet. Así que vamos a hacer clic en Siguiente. Aquí nos dice que no puede buscar las actualizaciones. Hacemos clic en Siguiente. Listo, nos da un par de advertencias con respecto a .NET Application Security y Windows Firewall. Son solo advertencias. Si hacemos clic en cada una de ellas podemos ver que en este caso es porque no tenemos acceso a Internet y porque los puertos del Firewall están cerrados. Por lo que podemos proseguir. Hacemos clic en Siguiente. Aquí tenemos tres opciones. Nos permite hacer una instalación de características de SQL Server, que es la que a nosotros nos interesa. Podemos elegir una instalación de Power Pivot para SharePoint. O podemos elegir las características de SQL Server, que normalmente se utilizan en una instancia de SQL Server. En nuestro caso queremos ir paso a paso y ver que estamos instalando, por lo que elegiremos todas las características SQL Server Future Installation. Hacemos clic en Siguiente. Entonces aquí están todas las opciones que nos deja instalar. El Database Engine, incluyendo las opciones de Replicación, de Full Text and Sematic Extraction for Search, Data Quality Service. Esto con relación al motor de base de datos. El Analysis Service, el Reporting Services. Características de Reportes para SharePoint. Distribute Replay Controller. En nuestro caso, elegiremos todas. Y hacemos clic en Siguiente. Ahora nos pregunta si elegiremos una instancia predeterminada o una instancia con nombre. Para nuestro caso, es la primera vez que instalamos SQL, entonces elegiremos una instancia predeterminada. Tengamos en cuenta que cada instancia que se agrega a un servidor representa un conjunto de servicios diferentes. Es decir, sería otra instalación de SQL trabajando dentro del mismo servidor, pero completamente diferente, con servicios completamente diferentes. Vamos a hacer clic en Siguiente. Aquí nos solicita, le indiquemos las cuentas de servicio o las cuentas con las que levantará los servicios. Y aunque se puede dejar de manera predeterminada las opciones que ya existen, para nuestro ejemplo y para futuros ejercicios que haremos como replicación tras base. Vamos a colocar al usuario de SQL Admin que creamos como la cuenta que levantará los servicios. Para el efecto debemos de tomar en cuenta que, en este caso es una decisión muy particular, pero que me ha funcionado muy bien. El cambiar el usuario que levanta los servicios. También vamos a decirle de una vez que, queremos que el SQL Server Agent se levante de manera automática. También es importante indicarle el Collation, que es la nomenclatura de símbolos que utiliza el SQL. En este caso, tomando la configuración regional de la máquina, pues elige Modern Spanish. Y listo. He decidido entonces que los servicios del SQL Server Agent, el Database Engine, el Analysis, el Reporting Services, el Integration Services, se levanten con la cuenta de SQL Admin. Los servicios de Distribute Replay Client y Distribute Replay Controller se van a manejar de forma manual, al igual que el Full Text Filter, Diamond Launcher y el SQL Browser lo tengo deshabilitado. Tengamos en cuenta que el SQL Browser sirve para notificar en toda la red que existe un SQL Server y que lo pueden buscar. En este caso, es una manera de seguridad el no habilitarlo. Así que vamos a dar clic en Siguiente. Ahora nos pregunta por la configuración del Database Engine. El método de autenticación, que en este caso le diremos Mixto. Siempre le colocaremos una contraseña al usuario SA al momento de que sea Mixto. Recordemos que Mixto me permitirá entrar tanto por Windows como por una cuenta o login de SQL. Vamos a agregar al usuario actual como el administrador del Database Engine. También, en este paso, podemos elegir los directorios donde se guardarán de manera predeterminada las bases de datos. File Stream, que es la característica que nos permite que archivos que se adjunten a la base de datos, en realidad se guarden en un directorio del sistema. Así que lo vamos a habilitar. Perfecto. Vamos a hacer clic en Siguiente. Ahora nos pregunta por el análisis service. Vamos a agregar al usuario actual como administrador. Y debemos de recordar que tenemos dos ambientes ahora para análisis service. El multidimensional. El análisis multidimensional. Que siempre ha existido. Donde se manejan cubos. Y ahora el análisis tabular. No podemos elegir los dos al mismo tiempo, así que tendremos que decidir. Vamos a elegir multidimensional. Y una pestaña que nos devuelve donde estarán los directorios de nuestro análisis service. Dejaremos como está. Hacemos clic en Siguiente. Ahora es el turno del Reporting Services. En este caso, vamos a decir que lo instale y lo configure. Y para la integración con SharePoint, pues solo que lo instale. Siguiente. Toca el turno ahora del Distribute Replay Controller. Esta herramienta es un poco más escalable, similar al SQL Profiler. Y me permite evaluar el impacto que pueda tener actualizaciones en mi SQL Server. Actualizaciones de hardware. De sistema operativo. Del SQL Server. Con SQL Distribute Replay Controller. También podemos hacer un seguimiento masivo de varias máquinas. Agregándoles cargas de trabajo. Para nuestro ejemplo de instalación, vamos a agregar al usuario actual. Para que tenga los permisos de Distribute Replay Controller Service. Y también vamos a agregarle un nombre a nuestro Distribute Replay Client. Esta herramienta pudimos no agregarla a la instalación, si no nos produce ningún beneficio, si no la necesitamos. En nuestro caso, para mostrar todos los pasos de la instalación, pues la hemos agregado. Así que hacemos clic en Siguiente. Ya tenemos todo lo que necesitamos para instalar nuestro SQL. Así que hacemos clic en Instal. Y pues la instalación durará aproximadamente unos 20-25 minutos. Haremos también esto con nuestro servidor 3. Tengamos en cuenta que tenemos un primer servidor con el Active Directory y dos servidores con SQL. Una vez concluida la instalación del SQL Server. Podemos chequear que se han agregado a nuestro servidor. Las herramientas de SQL Server. Como el SQL Server Management Studio. Como el SQL Server Master Data Service Configuration Manager. El SQL Server Configuration Manager. Dentro de otras herramientas. Así que tenemos instalado nuestro SQL Server 2014.